Será el sur de la ciudad donde impactará más el reordenamiento de las rutas de la recolección de basura que iniciará este 15 de enero, así lo adelantó el director de servicios públicos, Manuel Núñez Salas. El sector que más va a sufrir cambios, que si vamos a desplegar una labor difusiva e informativa al ciudadano, va a ser el sector 3, que es la frecuencia de miércoles y sábado, donde está más dispersa la recolección y son las colonias nuevas de La Paz, que le podríamos llamar, que algunas quedaron inmersas en el sector 1, otras en el sector 2, cuando realmente les compete estar en el sector 3. Entonces, este reordenamiento, donde más va a haber cambios, va a ser en el sector 3. Estamos hablando de colonias que implican desde la universidad hacia el sur de la ciudad. No todas, muchas están ya en su sector y son unas cuantas las que van a cambiar, de tal manera que las que salen de un sector van a ingresar en otro. Y donde más se va a sentir el cambio drástico va a ser en algunas colonias de la zona sur, toda vez que van a pasar de una frecuencia de lunes y jueves a una frecuencia de miércoles y sábado. Entonces, pero no son tantas las rutas que van a cambiar en este reordenamiento. En ese sentido, dijo que con el reordenamiento de rutas van a garantizar a la población la frecuencia de rutas, así como el horario. La primera política que sí te puedo adelantar, que diario, diario, fijo, van a ser 25 rutas fijas, matutinas, y el resto en la tarde. ¿Por qué te digo el resto? Porque en ocasiones serían 15, en ocasiones serían 18, en ocasiones serían otro número de rutas, dependiendo la frecuencia. Reiteró que con esta política van a garantizar que tengan una capacidad de recolección en el mismo día, toda vez que se tendrá parque vehicular para atender alguna falla de algún camión o alguna sobrecarga de las rutas. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.